¡Hola! Sean bienvenidos a un nuevo video. Primero que nada quiero agradecerles a todos los suscriptores que acaban de llegar a este canal, muchísimas gracias por sus comentarios y su buena vibra en el video de la semana pasada que si no lo has visto te lo dejo aquí en la i. Hicimos unos cuadernos bien padres, mágicos, aesthetic y prometí que habría una segunda parte, pero en los comentarios les pregunté que si es que querían ver esta otra idea y me respondieron que jalaban y que chido. Yo soy muy fan de muchas cosas, entre ellas Stranger Things, hasta me compré mi plantita de demogorgón y el video del día de hoy va a ir alrededor de este tema. Pero primero creo que vale la pena compartir cuando fui a la experiencia de Coca-Cola de Stranger Things, Stranger Rooms. Fue un evento totalmente gratuito, así que hubo mucha gente. Mucha. Estuvimos varias horas esperando, muchas, demasiadas. Había tanta gente que hasta había puestos de merchandising. Me compré esta playera y una pulsarita que iban a ver al rato y un sticker para mi computadora. Y a lo mejor me hubieran comprado más cosas, pero la verdad es que estaba muy emocionada y muy aturdida con todo lo que estaba pasando. Y además de que todo el mundo se peleaba, gritaba y se emocionaba cuando iba a pasar. Había tantas cosas que bueno, esa es otra historia. Después de incontables horas de espera, más media hora en la entrada viendo cómo se divertían personas que decidieron ese día despertarse 5 minutos antes que yo tenían el tiempo de sus vidas. Ok, entramos. Había este pequeño lobby que estaba perfectamente decorado como si fueran los años 80s. Y mientras caminaba por ahí, pensaba la forma de copiar y pegar ese espacio en algún rincón de mi casa. Y al saber que no iba a poder ser posible, me puse muy triste. Después escuché lo que era música de los 80s y luces neón, intentando con todas mis fuerzas el no llorar. Tuve que hacerlo, era de entre mis primos la mayor y me hubiera humillado demasiado entre dos adolescentes. Estaba a punto de entrar a mi sueño más preciado, que no solamente tenía que ver con una de mis series favoritas, también el hecho de poder, aunque sea un ratito, vivir como si estuviera en los 80s. Me sentí muy emocionada y extasiada y en eso me hablaron para obligarme a dejar mis pertenencias. En ese momento tenía muchas ganas de gritarle a la señorita Déjeme en paz, que no ves que estoy cumpliendo mi sueño. Pero decidí calmarme demasiado. Y ahí fue cuando me perdí, entré y no supe qué. Tenía una hora para poder hacer lo que yo quisiera en ese lugar. Intenté jugar un poco en las maquinitas, pero me obligué a dejarlo porque tenía que aprovechar cada minuto. Al ver el espacio de comida, me emocioné un poco, pero rápidamente fue opacada esta emoción. Al darme cuenta que solo vendían palomitas y nada de mercancía de Stranger Things, solamente un vaso de Coca-Cola con las letras de cabeza, ni siquiera venía como en la lata el lobo de Stranger Things. Y así se me pasó el tiempo, dando vueltas, tomándome muchas fotos. Habían esas maquinitas de Coca-Cola que oprimías un simple botón y salía mágicamente una lata conmemorativa de la serie. No me avergüenza admitir que nos aprovechamos esta felicidad, tenía que apagarse de algún modo todas las horas que estuvimos afuera oliendo el Shake Shack, que también por alguna razón tenía una cola enorme. Estas latas estaban más padres de lo que vendían adentro. A un lado del arcade estaba el fuerte de Will, me tomé mis buenas fotos y luego unos silloncitos en donde estaban proyectando la serie. Me hubiera gustado acostarme a ver un capítulo o dos, pero como recordamos solo tenía una hora. Después estaba una parte que era el laboratorio y el letrero de Hawkins, todo estaba muy junto. En donde habían muchos botones y no sabías qué hacer, pero disimulabas para la foto. Luego estaba el portal abierto con un enorme letrero de Coca-Cola encima, que perdóname, pero no recuerdo haber visto esto en la serie en ninguna parte. Y atrás el mundo del revés. Muy oscuro, mucho humo y había partículas de polvo que en realidad eran burbujitas. Debo de admitir que fue un buen detalle. En el segundo piso estaba el famoso sillón con las lucecitas y las letras de la casa de Will. Nos formamos para tomar una foto, pero no nos habíamos dado cuenta que la fila era para otra cosa. Nos llevaron de repente por un camino que me hizo dudar bastante si debería de haber estado ahí y luego llegamos a un salón de clases. Mi fan gritaba como loca porque cada detalle era como la serie. No sabía qué esperar, pero me dejé llevar. Nos hicieron descifrar un misterio y no es por presumir, pero si no hubiera sido por mi equipo y yo, jamás se hubiera resuelto. Al final el premio fue una Coca-Cola. ¡Yay! Tal vez fueron muchas horas, fue como desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Varió la pena? Por supuesto que sí. Subí algunas fotos a mi Instagram, puedes irme a seguir si quieres ahorita o después de ver el video cuando tú quieras, pero sígueme porfitas. Y ahora sí, voy a mostrar cómo pinté esta mochila al estilo Stranger Things. Lo que quiero pintar en esta mochila son varios diseños, así que para no perderme de que los iconos estén desordenados, primero voy a planear el diseño completo en papel. Me inspiré al ver esta imagen y otras más que encontré en el camino. Como esta imagen, que contiene artículos que representan una película o serie, hay muchas. Una que me llamó la atención y que me gustaría intentar es de la serie de Riverdale. Pero bueno, ya teniendo una idea del diseño que quería plasmar, fue momento de pasarlo en la mochila, usando un marcador permanente negro. Podría haber usado un lápiz, pero me dio mi momento de valentía y lo hice así. En todo caso, si no hubiera querido hacer el diseño a mano, se puede calcar los diseños imprimiendo y usando papel calca. Después de hacer esos dibujitos, los dibujitos, llegó el momento de pintarlos, pero para que se vean bien los colores, primero se tienen que pintar de blanco. Como esta mochila es de tela, estuve usando pinturas textiles. Después de esperar a que se secara la base blanca de todas las figuras, llegó el momento del color. Para esto, estuve cambiando los colores de pintura, tanto más oscura y más clara para que diera dimensión. Como por ejemplo, para la radio estuve utilizando blanco y negro para ir cambiando los tonos de gris, solo que cuando quería combinar los colores, nunca esperé a que se secara la pintura para poder combinarlos en el momento. Cuando son cambios de color, como por ejemplo de blanco a rojo, sí necesito esperar a que se seque para que no se combinen los colores. Yo creo que es importante mencionar que si ya dejaste que se secara un poquito y pintas sobre esta capa, antes de que se seque por completo, puede empezarse a hacerse grumos, porque la pintura textil seca como si fuera plástico, así que corres peligro que se venga como calcomanía lo que pintaste después. Para los waffles, hice una combinación de colores extraña que no existía, que es el color piel con pintura amarilla y un poco de naranja. Después de que se secó bien la capa base de pintura, empecé a hacer los detalles con un pincel más delgado, en el caso de la radio, las letras y los botones, y también con ayuda del plumón permanente. Al cassette le pinté sus líneas antes de los toques finales. Y esta gorrita de la temporada 3 de Stranger Things, además del blanco, puse un azul muy claro para agregar detalles. Este pedacito que parecía tocino en realidad es la tabla en donde venía el letrero del fuerte de wheel, así que empecé a pintar un efecto de madera. Seguí con los detalles del cassette. Y en cuanto se secó la madera con un pincel delgado y con pintura blanca escribí Castle Byers. Y después de que se secara lo remarqué con amarillo. Si le hubiera puesto solamente amarillo no se hubiera visto. A los waffles de Eleven le agregué pintura naranja y café para crear profundidades y después remarqué con plumón más detalles. Pinté los foquitos en un orden de rojo, amarillo, azul y verde. Y después con pintura blanca les pinté el detalle de la luz. Por último, remarqué los últimos detalles del teléfono y en el globo del diálogo puse la palabra Mom. Esto con mucha referencia a la serie, ¿verdad? Como último toque le colgué esta pulserita de Stranger Things en el cierre y ahora sí, acabamos. Y listo, estoy muy contenta, la verdad es que me gustó mucho, ya ni siquiera la quiero usar, la quiero dejar ahí, siendo bonita. Espero que te haya gustado mucho este video, lo hice con todo mi corazón. Es un tema que me gusta muchísimo, los ochentas son mis hits. A veces lloro pensando que nunca voy a ser una niña de los ochenta. En fin, como ya dije me puedes seguir en mi Instagram en donde subo fotos bien padres que edito. Según yo bien shido, a lo mejor te puede gustar y puedes sacar de ahí inspiración. Esta vez el saludo va para Amiel Puig. Te mando muchos besotes. Y ya me voy, pero antes de irme déjame recordarte que te puedes suscribir en el botoncito de aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y ahora sí, creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Luckily. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.